Tenemos la meta de hacer 225.000 mejoramientos durante los 4 años. Sin embargo, dentro de esos 225.000 hay un componente de titulación y un componente de mejoramiento del entorno. Entonces, de vivienda, la meta es de casi 110.000 mejoramientos, que sería lo que va a estar con cargo de sus recursos. ¿Cómo funciona el esquema de intervención en las viviendas? Bueno, nosotros vamos a trabajar con las entidades territoriales, a las cuales se les va a solicitar un porcentaje de cofinanciación, que para este año es del 50%. Las entidades participantes van a ser las 14 entidades territoriales. La meta es hacer 20.000 mejoramientos este año. ¿Cómo va a funcionar? Cada actor en el esquema va a tener unas funciones. Tenemos a Convivienda, a la sociedad fiduciaria, a la entidad territorial, nuestro operador, que va a ser FINDET, que se va a contratar a través de este patrimonio autónomo. Y vamos a tener los ejecutores, que son los interventores y los constructores, que también van a ser contratados a través de este patrimonio. La idea es que las entidades territoriales hagan toda la tarea de focalización de los hogares. Esa focalización va a partir de una focalización territorial. ¿Puedo decir eso? Es decir, ellos van a seleccionar dentro de cada uno de esos municipios las zonas priorizadas para intervenir, que deben cumplir con unos criterios que va a poner el ministerio. Y después, cuando nosotros digamos, listo, esos barrios van, entonces ellos lanzan la convocatoria con información que ya tengan de hogares que estén postulando inmuebles que estén dentro de esas zonas priorizadas. Entonces, toda la labor de focalización es por parte de las entidades territoriales. Eso consideramos que va a ser mejor porque va a ser más rápida la focalización de los hogares. Las condiciones de entrada de los beneficiarios son muy simples. No se va a pedir ninguna restricción del ingreso, pero necesitamos que sean, va a estar abierto para propietarios, poseedores y ocupantes de bienes fiscales. Y que no hayan recibido ningún tipo de subsidio, pues, de las entidades que tengan subsidio, caja de convención, son bienes. Ya después de la focalización de los hogares, las entidades territoriales van a tener la responsabilidad de inscribir a los hogares. A partir de esos hogares inscritos, nosotros vamos a sacar un listado de hogares habilitados dentro de cada municipio. Pero ese listado de hogares dentro de cada municipio, pues, va a estar dividido entre cada una de las zonas. Dentro de las zonas, se espera que haya muchos hogares habilitados, de modo que podamos armar grupos de mejoramiento. Pues, digo, armemos porque ahí empieza entonces la labor de FINDETER. FINDETER va a recibir ese listado de hogares habilitados y va a decir, listo. En este barrio hay 2.000 hogares habilitados, entonces vamos a armar grupos de tanto para los diagnósticos. Y se va a hacer la contratación de diagnóstico y obra. Va a ser el mismo contratista el que va a hacer el diagnóstico y la obra. ¿Por qué? Porque el principal problema que nos evitamos ahí es que si es diferente el que hace el diagnóstico al que hace la obra, pues, cuando llegan a hacer la obra, entonces dicen que el presupuesto no cuadra. Bueno, entonces para evitarnos el problema, vamos a tener el mismo contratista. Para evitarnos el problema de que haya sobrecostos, FINDETER va a hacer dos visitas a cada inmueble que se va a intervenir. La primera, en la que van a contrastar el estado actual de la vivienda contra el diagnóstico y el presupuesto que se haya planteado, pues, para decir, listo. Este diagnóstico cumple, entonces empezamos la obra. Y la segunda visita es para comprobar que lo que se dijo que se iba a hacer en el diagnóstico, efectivamente se hizo. Ya si hay inconsistencia, si alguien se queda más visitas, pues, se harán más visitas. El pago para los interventores va a ser mensual, mientras que el pago para los constructores va a ser contra entrega de obra. Y ya la legalización del subsidio es contra, pues, el acta de entrega que va a suscribir FINDETER, el hogar y el constructor y el interventor. Para todo esto, vamos a firmar, además, un convenio con cada una de las entidades territoriales, entre FINDETER, FONVIVIENDA y la entidad territorial, en el que se van a pactar, pues, las obligaciones. Entonces, que como les digo, la entidad territorial es focalizar los hogares y de nosotros adelantar toda la labor, pues, a través del patrimonio autónomo, la labor de contratación de todas las obras. Para lo cual, vamos a tener a FINDETER, que nos va a prestar la asistencia técnica para poder lanzar esas convocatorias y evaluar a los constructores e interventores que se vayan a contratar. Ese es básicamente el esquema del programa. No sé si hay alguna pregunta. En la audiencia preliminar que se hizo, se hablaba de que esas audiencias de los contratistas que iban a vincular al patrimonio autónomo, iban a 60 referentes, iba a hacer cargo a los recursos del patrimonio autónomo. Sí, y de las obligaciones aparecían ya que son recursos propios, pues, que los gastos se sumirán con recursos propios del contrato FUSEX, del patrimonio autónomo, de la interpretación. Pues, finalmente, el esquema que vamos a tener con… Hemos tenido cuidados dos procesos, el tema del servicio y el tema del sistema de formación. Estamos siguiendo las mismas condiciones, digamos, que siempre interesan a nivel financiero. Casa digna, vía digna no es diferente. Estamos hablando de la privilidad del patrimonio, donde vamos a tener unos órganos contractuales, donde vamos a tener una supervisión del contrato del negocio financiero. Básicamente, el mismo esquema en los rangos y pagos de las contrataciones que ustedes vieron en la consulta. Adicional a esta información que se les ha entregado, más la presentación que se ha subido a la página rondando el programa, más todo lo que ha hecho el ministro en estos últimos días, ¿tienen alguna inquietud frente al proceso? Sí, digamos que de parte de la distribución a Bogotá, rápidamente, pues, voy a presentar algunas inquietudes que, como tú dices, Marta Natalia, pues, se han presentado en los otros procesos en los que hemos participado, pero no obstante quisiera que se volviera a ratificar aquí si estamos de acuerdo o si estamos… Nuestra interpretación es… Rápidamente, pues, porque el tiempo es corto. En la invitación habla que se deben… que de pronto se deben obtener permisos o licencias para los mejoramientos. Pregunta, ¿quién va a tramitar esas licencias? Los municipios. Ok. ¿Los municipios o el ejecutor? Los municipios deben… bueno, el ejecutor debe tramitar las licencias, pero la entidad territorial es quien tiene la tarea… o sea, los hogares que lleguen a postularse con ese tipo de intervención deben tener ya la licencia, que debe adelantarse por parte de la entidad territorial. Si la licencia no está, el hogar no… Listo, bueno, eso era como una primera pregunta, la otra rápidamente y relacionada con la participación de las entidades territoriales. Digamos, queda claro que los gestes territoriales y desde nuestro entendimiento, quisiera que no lo ratificaran, no hacen parte del contrato fiduciario, es decir, no son fideicomitentes, con lo cual el único fideicomitente es FOMVIVIENT. Ellos simplemente van a aportar recursos… Ah, por eso, son aportantes. Pero, ahí yo hago una pregunta por experiencia del pasado. En los convenios interadministrativos o en los contratos en que se vincula a las entidades territoriales con el proyecto, la fiduciaria en algún momento está firmando, me imagino, o está tomando parte del conocimiento, o eso es una relación absolutamente externa y nosotros no estamos involucrados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo que nos ha pasado en algunas situaciones, en algunos negocios que hemos ejecutado, es que hay interpretaciones acerca de que si bien de pronto no es fideicomitente, si es beneficiario y tiene algún control sobre los recursos que existen en el contrato. Entonces, ¿cómo es la manera como entran los recursos? Eso ya Alejandro nos lo había dicho alguna vez, pero quiero como tenerlo presente. O sea, ¿cuál es el mecanismo? Porque, pues, es bueno tenerlo claro para estar seguros de que ellos no tienen ningún tipo de vinculación. Bueno, y vamos a hacer dos claridades. La primera, de una parte el tema contractual, fiduciario como tal, como se establece la limitación a ofertar, está en el numeral 1.3, donde se definen las partes, y las entidades territoriales son muy importantes, pero el respaldo claramente es un convenio interadministrativo que no va a suscribir el negocio de fiduciaria mercantil, sino que va a ser suscrito por la entidad, o sea, por Fond Vivienda, con las entidades territoriales y los actores que hayan lugar a participar. Sí, en el contrato fiduciario, cuando alguien hace un aporte, lo hace a título directo o lo hace por cuenta en nombre de un tercero. En este caso lo hace por cuenta en nombre de Fond Vivienda y a título gratuito, que es parte de las cláusulas que se van a estar consagradas dentro del convenio interadministrativo. Esa naturaleza de esa incorporación que en un momento llegue al negocio fiduciario, precisamente es lo que va a diferenciar de la naturaleza jurídica a la que va a participar dentro del negocio, ni como fideicomitente adherente, ni como beneficiario. El único fideicomitente fue Fond Vivienda, el único beneficiario fue Fond Vivienda, y las entidades territoriales son muy importantes a título directo. ¿Y los rendimientos? Ahí sí, los rendimientos. Los rendimientos en este caso, dado que la fortaleza pico, lo repito, hacen parte del cliente. Perfecto. La ley es que no hay que tener sus cuentas de ningún tipo, todo entra en un fondo común. Eso es otra pregunta. Bueno, en este tema, como finalmente nosotros le reportamos a la Contraloría General, los ingresos. Los ingresos de Fond Vivienda deben estar en una fuente independiente de los ingresos de terceros, así como los rendimientos. ¿Y los de los ingresos territoriales? Cada portante tiene su cuenta. O sea, si es su cuenta por Fond Vivienda y su cuenta por municipio. Para control. Con respecto a esta separación de recursos, al momento de ejecutar los pagos destinados a la ejecución del proyecto, ¿de qué manera se va a realizar cada uno de los... si yo voy a pagar 100 pesos, 50 salen de la cuenta de los ingresos territoriales y 50% de Fond Vivienda? ¿O va a acabar primero un rubro especial, posteriormente o no? Bueno, en este caso, el tema de los recursos, que nosotros llamamos giro por fuente en otros negocios, o sea, el comité financiero delega a una persona o está dentro del comité financiero, eso lo incluimos dentro del manual operativo, es la persona que instruye por qué fuentes sale el recurso, la cual fue previamente autorizada, contratada por el órgano inicial que hablábamos del negocio fiduciario, que es el comité fiduciario. Pero, pues para concluir su pregunta, está en cabeza del comité financiero y de un delegado, lo cual va a quedar en el marco del manual operativo. En relación con ese recurso, usted era también otra de las preguntas de la audiencia anterior, y como una respuesta al número, hablar solamente de que los recursos se podrán administrar con fondos de inversión colectiva, así sea la parte que corresponde a los recursos que transfieren directamente los nuevos sitios. Bueno, en el tema del fondo de inversión colectiva, pues todas las fiduciarias que tienen negocios públicos ya saben lo que está pasando frente al giro del recurso, ¿sí? Estamos hablando de un recurso que está limitado por la disponibilidad de pago, estamos hablando de un recurso que ya no es como de pronto en el uso anteriores por fiduciarias que están acá en la mesa, se podrían girar directamente y quedan en la fiduciaria y dado su monto y su manejo, lo manejamos por carteras colectivas. En este momento el recurso no da para manejar la única cartera colectiva, nosotros el Ministerio de Hacienda nos está girando sobre cronogramas y sobre facturas, ¿sí? Entonces estamos hablando, si bien las condiciones del 1068, pero ya el mismo recurso no nos da para la gente de la colectiva. Pero si es lo que nosotros sepamos, es muy buena la aclaración porque no nos da es por la liquidez, porque en parte, claro, es que inmediatamente cuando lo pasamos al fideicomiso. Eso está bien, pero lo importante es tener claridad de si los de esos flotantes que de todas maneras queda algo, se pueden invertir temporalmente en los monto que son a la vista, que cumplen, por supuesto, la normatividad. Porque, digamos, hay una claridad en si vamos a poder tenerlos temporalmente para hacer las operaciones o si van a tener que estar en cuentas. Eso es una duda que puede ser importante a la hora de mirar cosas. En este proceso, pues, que también con este nuevo reglamento de Hacienda, hemos tenido un proceso de aprender, de volver a mirar cómo vamos manejando estos recursos, en los comités financieros, en las reuniones mensuales, se está revisando qué condiciones está, por ejemplo, el rendimiento, dónde está. Entonces, ahí se toman las decisiones, por eso una de las funciones del comité financiero es el seguimiento de administración del recurso. No, está claro, pero entonces puede estar en fondos, puede estar en cuentas. Ahí tengo una pregunta final y sigamos con su carta que me diga. O sea, el portafolio, ¿tiene que haber portafolio o no? No hay nada de eso, ¿cierto? Porque no va a haber excedentes, porque no va a haber grandes habilidades importantes. Entonces, pues, cuentas o carteles. Bueno, para terminar el tema de entidades territoriales, en la audiencia preliminar, se dijo sobre la mesa un número de entidades que se vincularían al programa. Quisiéramos saber si es ese mismo número, creo que se dijeron 14 entidades. ¿14 está bien? Hasta 14. Hasta 14. O sea, no vamos a tener más de 14 entidades. No. Eso es así de serio. Ok. Con esas entidades, pues, como todo se va a manejar en cuentas separadas, ¿entendía entonces la conclusión es que por cada una de esas entidades, ahora es una cuenta de abajo? O sea, que los recursos se mantengan separados, los de consiguiendo, de los que aporten cada día. Y por cada entidad territorial que aporte, debe obtener una cuenta. Para máximo 15 habría. Sí, máximo 15, pero en ese momento, por ejemplo, en otros negocios, que tenemos aportes de entidades territoriales, todos los aportes de entidades territoriales van a una cuenta. Todos los aportes de alifoto, pues, van a una cuenta. Pero obviamente, pues, interiormente tenemos que tener identificado la parte de cada uno. Eso depende de cómo cada quien pueda manejar su determinante interno para que pueda tener discriminadas las cosas. O sea, digamos... ¿Hay una línea de tiempo en la vinculación de esas entidades territoriales al programa? Es decir, ¿se van a vincular todas al principio o se van vinculando a un latino? Pues, todas no se van vinculadas al mismo tiempo. Porque además, hay unas con las que el manejo de los recursos puede ser por regalías. Entonces, los recursos pueden entrar después. ¿Sí? Entonces, no es que todas las entidades territoriales van a entrar al mismo tiempo. Y por último, ustedes han tenido en cuenta que este es un año electoral en las regiones y aplicaría la ley de garantías, si no estoy mal, cuatro meses antes de las elecciones. Es decir, estamos hablando de junio, más o menos. Junio, julio. Para que tengan en cuenta, pues, es claro que la fiduciaria seleccionada no va a suscribir los convenios interadministrativos, que es un convenio tripartito, fin de ter, conviviente y la entidad territorial. Pero se los desvino aquí para los que tengan en cuenta porque queda restringido la suscripción de esos convenios cuatro meses antes de las elecciones. No, claro. Y adicionalmente, no se pueden disponer los recursos cuatro meses antes. Entonces, ya... Pero en junio, o sea, nosotros esperamos que en junio ya estemos contratando las obras. No, es un tema, digamos, que queríamos poner sobre la mesa para que la fiduciaria seleccionada, pues, esté claro, claro, claro el tema sobre ese tema. Sí, sí, gracias. Bueno, continúo rápidamente. Ya dijimos de los rendimientos, Marta Natalia lo dijo, pero tengo una duda ahí, es que los rendimientos de Fonvivienda, ¿se reinvierten en el proyecto o no? ¿Eso sí van al tesoro? No, 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 no. También se reinvierten. O sea, todos se reinvierten. Como estamos ahorita, sí. Listo. Tienen un número más o menos aproximado de sesiones de los órganos contractuales, es decir, comité técnico, financiero, una vez al mes los tres. Entonces, pues, digamos que la experiencia que tenemos es mensualmente. Listo. Bueno, ahí hay una sugerencia de modificar el literal sede numeral 11722. Ah, perdón. Que ahí es dentro de las sesiones del comité técnico, ¿sí? Dice seleccionar. Obviamente entendemos que es seleccionar los contratistas, pero quisiéramos, y lo hemos dicho en estas audiencias, ratificar y quedar claro que toda la selección y adjudicación está en cabeza, ya sea del comité técnico en este caso, pero quisiéramos como que se precisara seleccionar los contratistas, porque la redacción habla de seleccionar con base en, queda como muy general. Entonces, quisiéramos que se precisara que ahí seleccionara los contratistas respectivos, que es la contratación derivada. Si es importante que si dice seleccionar como tal, nosotros no podemos hacer eso, tiene que ser claro. Claro. No, aquí lo dice dentro de las funciones del comité técnico, dice seleccionar. Pero la sugerencia es decir que se precise seleccionar los contratistas, etcétera, etcétera. Doctora, bien. ¿Cinco? ¿Sí? Listo. Lo tenemos en cuenta y lo incluimos. Listo. Y, a ver, ta, 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 ta. Ah, bueno. Y encontramos en la viñeta número 3 del 181, ¿sí? Que la fiduciaria celebra los contratos fiduciarios previa instrucción del comité fiduciario. Entonces, queremos aquí entender si lo que estamos pensando es de esta manera, y es quien selecciona es el comité técnico, pero quien instruye a la fiduciaria la celebración del contrato es el comité fiduciario. ¿Es correcto? Es correcto. Es así. Es como una especie de ratificación. Correcto. Listo. Y, bueno, acá hay una importante, y es en el subnumeral 183, viñeta 1, ¿sí? Dice, al final de esa viñeta, que la realización de audiencias, publicaciones en medios electrónicos, cuyos costos logísticos deberán ser asumidos por el patrimonio autónomo. Quisieramos que nos precisaran a cuáles son los costos logísticos que se refieren en ese lugar, como para tenerlos claros. Respecto del proceso de audiencias, pues básicamente, como todos los programas, necesitamos que la fiduciaria seleccionada fuente con un aplicativo, como lo venimos manejando con el resto de programas, y que eso signifique garantizar la publicidad a cada uno de los procesos contractuales que se demarquen dentro del negocio fiduciario. Si eso representa costos adicionales que serán determinados por la fiduciaria, si a eso hay lugar, porque de entrada es una obligación de la fiduciaria apuntar con ese aplicativo y con ese software que nos dé la garantía de cumplir con el principio contractual de publicidad, pues tendrá que hacerlo saber a través del comité o de los órganos competentes para determinar sus costos y de parearlo, o de terminarlo para su pago. Yo creería que, como lo hemos venido manejando, y me corrige la doctora Marta Natalia que se encarga de la plata, es que no tenemos ningún antecedente de facturación de costos logísticos por la subida de unos términos de referencia al aplicativo que disponga la fiduciaria seleccionada. Sin embargo, se deja abierta esa posibilidad por si algo se incurre en algún gasto adicional. Pero más de los electrónicos y los logísticos. Sí, audiencias. Son los espacios. Generalmente nosotros los hacemos en un auditorio de la fiduciaria o una auditorio del ministerio. Bueno, te hago una pregunta. Le voy a hacer práctica. Si hay que hacer una audiencia en pasto, ¿sí? Si usted en Bogotá no tiene sed en pasto, ¿sí? Me imagino que habrá que contratar un salón, un hotel, alguna cosa. Por regla general, y perdón, interrumpo. Por regla general, en el tema operativo, nosotros contamos como institución, como Ministerio de Vivienda, con un contrato de encargo de gestión que lo manejamos a través de la Unión Temporal de CAVIS. Y la Unión Temporal de CAVIS, para los que lo desconocen, es la unión temporal que agrupa la totalidad de cajas de compensación del país. ¿Esto qué nos facilita a nosotros? Frente al tema logístico, tenemos una cobertura y una nacional. Como convivienda, como establecimiento público, no tiene prohibición legal de tener sedes o estar desconcentrado o descentralizado a nivel nacional. Por lo tanto, en temas operativos y logísticas, por regla general, yo diría casi el 99.9%, nosotros nos apoyamos o bien en las alcaldías o en las gobernaciones, si ese caso llegara a ocurrir fuera de la ciudad de Bogotá o en las cajas de compensación familiar, que es un tema operativo y logístico que contribuye, digamos, a que no haya un costo adicional por parte de eso. Pero si no se llegara al evento, si no queremos dejar la posibilidad que, por alguna razón, aunque tenemos cobertura nacional, reitero, no se pudiera lograr ni con la alcaldía, ni con la gobernación, ni con la caja de compensación familiar, pues seguramente habría que financiarlo con cargo a los recursos del patrimonio autónomo, pues para llegar a la fecha de la comienzo. Si pasarlo, yo tengo una factura de inseguridad. Me costó tanto el alquiler del hogar, los equipos, en fin. Listo, no, esa era como la claridad. Continúo rápidamente. En el subnúmeral 183, viñeta 2, creemos que se debe precisar porque dice que esas son obligaciones de la fiduciaria, que se deben elaborar los términos de referencia, pero a su vez esa función está a cargo del comité técnico. Entonces, creemos que se debe precisar esa obligación porque no es elaborar, sino revisar. Bueno, como dice ahí, después de revisar. Pero el tema, digamos que lo que sí se instruye, y estamos hablando de elaborar, revisar y suscribir a nombre del Fideicomiso, la solicitud es de cotizaciones e invitaciones. Si bien son decisiones que se toman al interior del comité fiduciario y son apoyadas operativamente por el comité técnico, el hecho del envío de la cotización o el envío de la invitación sí es una función de elaboración a cargo de la fiduciaria. Ahí no se hace referencia a usted. No, estamos refiriéndonos exclusivamente a cotizaciones e invitaciones. Listo, rápidamente también. Consideramos que debe dejarse en claro dos cosas importantes y es en cuanto a costos y gastos. Que los costos y gastos que se deriven para, digamos, de las reclamaciones que debe presentar la fiduciaria de las garantías, es decir, como la fiduciaria es beneficiaria o el Fideicomiso va a ser beneficiaria de las pólizas de seguro que otorguen los contratistas o los ejecutores, pues allá, frente a un siniestro, pues habrá que hacer un trámite ante la aseguradora. Es decir, que todos los gastos que tiene de eso estén con cargo al Fideicomiso, de igual manera los gastos de defensa judicial del Fideicomiso. Es decir, si un ejecutor demanda al Fideicomiso por alguna cosa, que todos esos gastos, quisiéramos que quedara claro, quedaran a cargo del patrimonio de todo. Bueno, esa es una pregunta que, como usted muy bien lo dijo, ha sido reiterada en todos los procesos contractuales previos a este. Es un tema que se ha contestado por escrito, pero de todas maneras, hace lo dos veces esta audiencia pública y por lo tanto, todos los gastos judiciales en los que se incurra la ejecución del negocio fiduciario, por supuesto, serán con cargo a los recursos del patrimonio autónomo, porque en este caso, claramente, la fiduciaria no es una parte dentro del negocio fiduciario, y eso lo tenemos absolutamente claro, sino que es resultado, digamos, de esos aspectos de carácter judicial, pues, por razones de la ejecución contractual. Entonces, reiteramos aquí en la audiencia pública que son recursos con cargo, son gastos con cargo a los recursos del Fideicomiso. Listo, bueno, continuo rápidamente, paso ahora a contratación derivada. Ustedes en la audiencia preliminar dieron unos números, ¿sí? Si quisiéramos que en esta audiencia se precisara, ¿cuál es el número estimado de contratos a suscribir? Estamos hablando de 168 rango del programa, es decir, estamos hablando más o menos de 14 contratos a años y si hiciéramos un promedio, estamos hasta el número 14. ¿14 años o mes? Mes, perdón, mes, perdón, mes. Que hoy viernes. Listo. Es decir que frente al tema de contratos y ferma de pagos, los números se siguen manteniendo conforme a lo que se dijo en la audiencia preliminar. Ah, no, sí, sí, sí. Listo. Rápidamente, siguiente punto. El perfil del ejecutor, aunque tú, según tu intervención, entendí que quieres que sea un ejecutor que aglutine, digamos, varios mejoramientos, pero quisiéramos que rápidamente de pronto nos contaras cuál es ese perfil de ese ejecutor. Yo sé que el perfil variará dependiendo del tipo de la obra, pero ¿qué tienen ustedes un poco pensados frente a ese tema? Pues, para eso precisamente tenemos el fin de tema, ¿cierto? El ejecutor, para que pueda, digamos, atender esos grandes grupos de mejoramiento, pues no puede ser, no van a ser muchos contratos chiquiticos. Entonces, la idea, claro que eso también está sujeto a la oferta que haya dentro de cada municipio, pero la idea es que cada constructor haga por lo menos 300 mejoramientos, lo que implica que el grupo de diagnóstico va a ser más grande. Y por cada uno de esos constructores va a haber un interventario. Pero, digamos, no entendí bien. Lo que pasa es que cuando uno va a la etapa de diagnóstico, hay muchos hogares que no van a tener un diagnóstico efectivo, porque no tienen la necesidad o porque la vivienda ya no se encuentra un déficit cualitativo, sino un déficit cuantitativo. Entonces, al momento de armar los grupos de mejoramiento, yo le tengo que dar al señor más hogares de los que en realidad se les va a hacer la obra. La idea es que al final, el que por lo menos con 300 mejoramientos efectivos, ¿qué va a hacer? Entonces, el grupo de diagnóstico tiene que ser más grande, tiene que ser de 500, 600, para que él pueda hacer 300 al final. ¿Como la base? Sí, de donde va a sacar los 300. De donde va a sacar los 300, porque a los otros no se les va a hacer nada el subsidio. ¿Esas personas pueden ser personas naturales, dependiendo de lo que se pueda presentar en cada editorial? Sí, Victoria. Bueno, cuando uno rapeamos, qué pena que me abro la palabra. Es el hilo conductor de las preguntas. Bueno, seguimos en contratación derivada, y lo queremos poner en esta audiencia para que se tenga en cuenta. Hay un nuevo decreto del año pasado, el 1273 del 23 de julio de 2018, relacionado con las fiduciarias. O sea, a ver, si un patrimonio autónomo contrata a una persona natural a través de un contrato de prestación de servicios, en virtud de esa norma, yo tengo que hacer las retenciones de la seguridad social. ¿Sí? Y según lo que nos dijeron la fiduciaria, que empieza a funcionar, creo que ahora en junio de este año. ¿Sí? Entonces, muy probablemente esto, y pues, simplemente para que se tenga en cuenta, porque es una labor adicional del fiduciario en este proceso, eso solo aplica con personas naturales, si contrato a persona jurídica, pues no aplica. Entonces, era como para que se tuviera en cuenta. Continúo rápidamente para el tema de pagos. Los pagos, entendemos que aquí, a diferencia de lo que se habló de pronto en Semillero, que eran pagos de subsidios, o giros por concepto de subsidios, aquí entendemos que prácticamente la mayoría de los giros es por concepto de pago contractual, es decir, pago de un contrato de obra. Aquí no voy a girar subsidio técnicamente a un beneficiario, sino voy a pagar, o sea, el subsidio está implícito en el pago de un mejoramiento, y el pago que yo como fiduciario voy a hacer es al contrato de obra contratado. Listo. Esos pagos, ¿cómo funcionan? Porque aquí dentro de la invitación dice que son ordenados por el fideicomitente con visto bueno del comité técnico, ¿sí? Pero adicionalmente eso va a tener un visto bueno del interventor de ese contrato, o solo funciona, como dice la invitación, instrucción del fideicomitente y aprobación del comité técnico. Y aprobación del comité técnico, así que o... O sea, que el interventor se va a dedicar más a funciones técnicas que administrativas. Y el interventor de alguna manera está enlazado con el operador, ¿no? Básicamente es un trabajo en conjunto ahí que va a garantizar que el documento final de el visto bueno de que se disputaron esas obras sobre esas... Pero el pago, o sea, cuando yo le voy a decir que le voy a pagar a ese pago puntual, no va a tener el visto bueno ese interventor. ¿Qué le decisión de avances de obra que querían enterrar? Es que lo que dijeron... Es que acabo de decir que es contraentrega. No, es contraentrega. Contraentrega, 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 contraentrega. Sí, lo que tú dijiste mensual es el pago al interventor. Al interventor mensual, pero al final, o sea, para poder decir como, listo, sí, se le va a pagar a este, tiene que haber un proceso antes en el que el interventor diga, listo, sí, y fin del 3 diga, sí, yo fui a la vivienda y este hizo, y ya esa información imagino que pasa al... Pero el soporte que yo voy a tener para pagar, porque es que la pregunta que hace el doctor cuando yo pague, yo tengo una instrucción del fideicomitente, tengo un soporte de un comité, y puedo llegar a tener un soporte del interventor, o algo así. Sí, porque pues yo, pues en los otros procesos que yo he visto, el interventor informa al comité técnico, o sea, está en el marco del comité, a mí me llenan los pagos aprobados por un interventor, pero también el comité técnico avala lo que hizo, en un proceso, pero como dice la doctora Diana, se puede definir detalladamente en el manual operativo, pues para... Perdón, ¿el manual operativo lo realiza la fiduciaria o lo elabora la fiduciaria? Es una función, la elaboración del manual operativo es una función de la fiduciaria, pero es un trabajo conjunto entre la entidad y frente al procedimiento para su aprobación, es avalado por el supervisor, avalado por el comité técnico y es aprobado por el comité de Lucía Andalucía. Bueno, ya estoy terminando, ya de aquí en adelante son algunas que en los otros procesos que han participado, ustedes han, pues nos han dado su afirmación al respecto, pero quisiera ser un proceso independiente y volverlas a presentar. El tema del aplicativo software, ¿se requiere un aplicativo software puntual para este programa o entendemos que no, entendemos que es el que tiene la fiduciaria? Es el que tiene la fiduciaria y el principal interés del Fondo Nacional de Vivienda es que garantice la seguridad, no solo informática, sino que garantice la información financiera. Digamos que ese es un punto neurálgico en este momento y es un aspecto que nos ha pedido la alta gerencia desde el ministro hasta el viceministro, donde el supervisor y todos los comités que van a estar integrados en este negocio fiduciario van a encargarse de velar y hacer especial seguimiento a este software que no es menos importante debido a que la fluidez de la información no solamente es endógena sino exógena y no solamente eso, sino que mucha de esa información va canalizada a Departamento Nacional de Planeación, va al Ministerio de Hacienda y por si fuera poco va antes de control. Entonces digamos que lo que tenemos que garantizar, y ese sí agradezco que sea un punto que se ha tocado en esta mesa, porque será un punto de evaluación y seguimiento por parte del supervisor de este contrato fiduciario, a efecto que la fluidez de la información sea eficaz, seria, concreta, todos los elementos que necesita, confiable de carácter financiero para que tengamos los menores inconvenientes dentro de la fiduciaria. Perdón, si es tan importante, digamos, ¿cuál va a ser el criterio que no crece usted para evaluar ese software? Lo hacemos en el seguimiento de las obligaciones contractuales. Si usted la fue en la fiduciaria seleccionada, le reporta la información que es poco confiable, insegura, inconsistente, que la puedo reportar antes de control, la mando a todas las entes que tenemos encima respecto del seguimiento, pues es un punto central que tendrá que valorar el supervisor del contrato de fiduciario mercantil, a efectos de determinar qué hay una inconsistencia en una de esas obligaciones contractuales por parte de las fiduciarias seleccionadas. Pero eso no es más un tema de información que de su... Claro, es un cruce de información, pero ¿dónde me vas a guardar? ¿En una base en Excel? ¿O en un archivo Word y mis sumas? O sea, digamos que es un tema que va ligado a la información financiera y de ejecución contractual. O sea, en general, en general, de toda la... Yo entiendo así, pero nosotros estamos entendiando en un tema. Ustedes están teniendo un requerimiento de que nosotros tengamos una información confiable. Sí. O sea, y cada quien va a poner un software... Y es medible. Que lo tenga, pero digamos, y en el proceso está. Sí, es clave para las partes. Igual no hay condición para presentarse, ni de... No, no, es una obligación contractual. Es una obligación contractual y está bien, o sea, me he dicho así. O sea, es para mí la que gana, que te den intercambio. Exacto, correcto. Sí, como todas las fiduciarias que lo tengan. Sí, sí, sí. Solamente que si hacemos especial a INCO, porque necesitamos especialmente, como todos los negocios fiduciarios, que esa información fluya y que sea confiable y que sea segura para... Pero no es determinante en el momento de selección. No, es determinante, no indica un criterio adicional de valoración al momento de la valoración. Tienen todas las razones. Bueno, hemos visto que todos los procesos en los que hemos participado son bastante, perdón la expresión, flash. ¿Sí? Pero este lo hemos visto más flash que todos. Y además es de que no los más flash. Entonces, de manera respetuosa, quisiéramos poner sobre la mesa la posibilidad de prorrogar la fecha de entrega de la propuesta. Porque sí las estamos viendo un poco ajustadas. Con respecto, sabíamos y entendíamos un poco el desemillero porque era una razón de orden presupuestal de fin de año. Pero digamos que en este momento no vemos una razón para que sí se nos prologue un poquito más el tiempo. No mucho, pero es una solicitud respetuosa que queremos dejar sobre ese aspecto. Y nosotros la apoyamos. O sea, nosotros tenemos que pasar esto como se trata de nuestros órganos. Sí, bueno, te diría. Además, porque también creo que los colegas coincidimos todos. Todas las fiduciarias tenemos unos órganos y unos procesos internos de aprobación. Entonces, pues los tiempos, cuando son tan cortos, pues te da como muy encima. Y particularmente es primero de marzo, ya el próximo. A mí me toca ser extraordinario. Ya, de acuerdo. Y juntas con el test. Todo eso que ya ha pasado. Entonces, pues lo dejamos sobre la mesa. No sé si se pronuncian ahorita o de hecho por ejemplo. Pues, frente al cronograma contractual, lo primero que tenemos que decir, y aunque no está plasmado dentro del documento, es que nosotros también tenemos órganos. Contractuales al interior del ministerio. Este cronograma fue aprobado ya por todos los miembros del comité de contratación. Es toda la alta gerencia que decide sobre esta invitación a afectar. Está ya aprobada y así fue aprobada el 21 de febrero. Sí, si me corrí. Fecha 21 de febrero, comité de contratación. Entonces, digamos que por cuestiones de caso fortuito, fuerza mayor, que debiéramos hacer una modificación al cronograma, pues estaría dentro de las condiciones y dentro de las fechas que establecimos dentro de la invitación. Por ahora, este es el cronograma que fue aprobado por comité de contratación. Digamos que a esta instancia, cuando nosotros no tenemos la facultad para modificar a esta altura, en estas condiciones, al día de hoy, el cronograma contractual. Aunque, por supuesto, entendemos la premura del proceso, pero digamos que ya es un tema que lo tenemos en acta del comité de contratación y no lo podemos modificar. Pero mira que ustedes lo tenían desde la fecha 21 y se publicó apenas esta semana, entonces... Sí, porque tenemos los camites internos que no solamente es aprobación, sino que también pasa el filtro de financiera, vuelve y pasa el filtro del jefe de contratos y es validado nuevamente por el director de Comiena con los ajustes que se licita el comité de contratación. Así como ustedes fueron invitados a la primera audiencia de cotización, precisamente ese fue uno de los elementos que tuvimos en cuenta, si ustedes reconocen los procesos contractuales anteriores, nunca hicimos audiencia para la audiencia pública para invitar a cotizar, precisamente porque queríamos ir avanzando en tiempos para ir resolviendo las dudas o las observaciones que existieran. Porque nosotros en el contrato de fideosia mercantil del sistema de información y el contrato de fideosia mercantil de semillero por petales, nunca hicimos audiencia para cotizar. Entonces digamos que ese fue un factor adicional que quisimos incluir, precisamente por la premura en que ustedes fueran resolviendo la mayor cantidad de preguntas, a efectos de que la fecha que se consagró dentro del comité de contratación para ofertar, pues estuviera nutrido y alimentado con la mayor cantidad de observaciones que tuvieron dentro de la invitación. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero entonces sí hay algo que yo les pediría. Nos ha pasado en todos los procesos que hemos hecho, que hablamos muchas cosas en la audiencia y eso finalmente no se refleja en ningún lado y uno llega a las juntas o a los comités que tiene con una manifestación de que ustedes sí dijeron lo que dijeron en una audiencia grabada. Esto no es desconfianza, sino es que me entiendan que yo tengo que ir también frente a unas personas a decirles que no son mensuales sino a través de los pagos, que es este volumen, que me van a pagar esto, pero cuando me piden que si me contestaron que si tengo soporte no tengo nada. Cuando hago los extraordinarios eso me cuesta mucho trabajo porque lo que pasa es que estoy citando solamente para eso y no tengo toda la información. Entonces lo que yo les pediría acá de manera especial es, por supuesto, a todos los intereses de negocio, un negocio bonito, queremos participar, pero sí necesito que nos contesten en una coordenada que ya vamos a evaluar, parece que creo que ya estamos de acuerdo en eso, la misma coordenada donde pusieron información la vez pasada, en esa coordenada que nos contesten lo que hablemos acá para que yo tenga los argumentos y poder correr y tratar de alcanzar a llegar al plazo que ustedes nos están poniendo. El plazo sí está corto, el plazo sí está corto porque lo que pasa es que este proceso no es pequeño, en la mayoría de las fiduciarias están sentadas acá, esto va a junta y eso implica que haya una junta extraordinaria porque la junta ya fue. Y como ustedes me entienden, yo a junta no puedo ir a decir, creo que, pensé que, porque ni siquiera lo puedo llevar entonces, no puedo ir. Entonces yo lo que te diré es eso, o sea, perfecto, yo entiendo que hay premura, pues es importante que lo hagamos rápido. Pero entonces acá hemos hablado de algunas cosas, es importante que las contestemos y queden publicadas para que todos quedemos tranquilos que así es el negocio. y con eso vamos, o sea, no hay problema, lo armamos, lo montamos, ojalá si esa es la premura que si se pudiera que hoy mismo estuviera contestado lo que hablamos acá para que la próxima semana ya podamos empezar a citar y a hacer las presentaciones de los líderes para alcanzar a presentarnos porque esto está para el jueves, creo. Mierdes. 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 no pide una semana, el viernes si ustedes lo vean el viernes nosotros alcanzamos a revisar hacer un comité por ahí miércoles, jueves y cosas para llegar, no no es falta de voluntad, sino es que en serio está apretado pero ven y que se implica cuando conteste ah no, no, si tiene que contestar contéstame el tema de la respuesta este cronograma está pensado precisamente en la audiencia pública, no solamente por el proceso contractual, sino visto también desde el tema judicial o sea, las audiencias verbales nos concedan todos nosotros el tema de la rapidez celeridad y evitarnos porque de una parte es admisible completamente las observaciones que ustedes tienen pero de otra parte, desde el punto de vista de nosotros, respondimos en el primer proceso alrededor de 700 preguntas y casi todas preguntaban exactamente lo mismo entonces uno no puede y fuimos 700, si mal no recuerdo nos tocó responder casi en promedio 200 y pica de preguntas por persona entonces ese no es un ejercicio que sea menos importante porque a todas le demos lectura a todas las clasificamos todas las repartimos y todas las respondimos a fondo frente a fin de satisfacer y clasificar cada uno de esos 5 años tú eres abogada que también el arte es ese proceso que es un proceso previo para definir una estimación de precios contra el proceso real porque lo que pasa es que a lo que uno lo que nos enseñan en los seminarios que le dan esto yo soy ingeniero o sea si yo hago una pendejada usted me corrige yo soy ingeniero pero lo que digo es que a mí lo que me dicen cuando levanto la mano en un proceso de capacitación de ley de contrataciones oiga si me respondieron en la estimación de precios que eran pagos anuales y en el proceso quedó difuso ¿qué pasa? y me dicen que usted está en un problema porque le va a tocar comenzar a interpretar porque a usted le contestaron en el previo una cosa y en el contrato pues no está claro entonces usted no se puede agarrar de eso si usted lo hace bien usted le va a levantar la mano a la audiencia del proceso final y usted pregunta lo que es para que se lo contesten porque si no usted puede agarrar nosotros no tienen toda la razón nosotros si de soporte se trata y es si hablar con la digamos mantener la palabra oral grabada aquí en medio audiovisual porque tenemos los dos medios lo que si podemos garantizar es subir este audio y este video al enlace que está dentro del link para que tengan el soporte audiovisual de todos sus comités y habrá el soporte que ustedes y será publicado el día de hoy por parte de la oficina de esa entidad pero ahí lo recomiendo mucho y en serio que no es por ser canzón sino la vez pasada esta discusión la tuvimos muy parecida y Alejandro me dijo que lo subía si eso como lo subió bueno pues será entonces un compromiso que lo subió si por supuesto es un requerimiento que hacemos inmediatamente a la oficina de comunicaciones que es la responsable de este medio y garantizamos que el día de hoy en cuanto el editor haga sus trabajos técnicos será publicado dentro del link que está el último tema que si es más responsabilidad pues de ustedes como entidad pública es a veces en estas audiencias se habla muchas cosas y cosas te quedan difusas difusas porque estamos hablando entonces si ustedes consideran que algo quedó difuso puntualmente si es mejor descrito que no responder 400 preguntas sino son hay 4 temas acá que son fundamentales esos 4 temas que están aclarados porque esos son pero entonces hagamos el ejercicio me parece perfecto o sea si hay 4 aspectos centrales que ustedes necesitan que nosotros por escrito esté publicado dentro del link con muchísimo gusto lo hacemos pero si nos podemos comprometer a recepcionar todas las preguntas para responder ¿se sube el video? por supuesto entonces conciliamos los 4 puntos centrales que vamos a definir por escrito dentro del link que ustedes necesitan para sus comités que queden plasmados en el documento entonces ¿cuáles serían? 1 contratación entonces el primer punto sería ¿cuál? específicamente ¿por qué contratación? el volumen de los contratos volumen de los contratos volúmenes de mensuales mensuales de contratos y pagos mensuales de contratos y pagos ok perfecto la claridad que nos hiciste en relación con los gastos logísticos ok gastos logísticos perfecto la elaboración de las solicitudes de cotizaciones ajá yo también le comparto un par de temas no perdón ese no ese no lo tengo claro la solicitud ah no la elaboración de cotizaciones si queda la elaboración de cotizaciones está o sea es un documento que si está no ese está bien es la precisión eso fue una precisión es la precisión de la selección del contratista a cargo del comité técnico es así es muy importante o sea que porque como está aquí y fíjate que de pronto lo que como para complementar o concluir es ya modificaciones a los a la indicación a las indicaciones porque ahí sí son precisiones o modificaciones ok y aquí en el literal cdl 1722 que dice seleccionar muy general lo que quisiéramos es que seleccionara a los contratistas y que quede claro o sea nosotros entendemos como han dicho aquí todos los colegas que quien evalúa en este proceso va a ser fin de ter en esa contratación derivada y quien selecciona es el comité técnico listo pero y ese es un tema fundamental para el sector como lo dice el doctor Felipe cuando uno lleva a los comités especialmente jurídicos le dice quién va a seleccionar y quién va a evaluar porque yo puedo hacer el proceso de selección y eso está decantado y depurado pero lo que no va a admitir creo que ninguna fiduciaria es que la fiduciaria sea la que adjudique o sea la que adhúe una contratación derivada y eso ese digamos es como la columna vertebral de todos estos procesos entonces yo creería yo creería que eso no sé el tema de que haces preguntado ¿se puede preguntar? yo tengo ahí yo también tengo preguntas ¿se puede hacer? claro digamos que frente a otras obligaciones a cargo de la fiduciaria la primera primera vinienta que se numeral 1.85 digamos que se constituye una unidad de gestión que será financiada en cuanto a la resolución fiduciaria con la cual de la acción y la totalidad de las elecciones descritas en el contrato de fiduciaria yo digamos que entiendo que para mi unidad de la unidad de gestión y mi primera clara es un personaje que ustedes van a contratar por presencia de servicios para que apoye su programa al interior y que va a ser a través de la fiduciaria pero también se puede interpretar como la unidad de gestión que requiere internamente la fiduciaria para atender los a ustedes quisiera saber cuál de las dos es y si son las dos y efectivamente cuál es con cargo a la condición fiduciaria a ver ahí hay un tema que lo discutimos en la audiencia el director respondió lo siguiente el nombre de la unidad de gestión se lo podemos cambiar porque es el equipo que tenemos hacia acá al interior al interior de nosotros de golpe el de ustedes también se llama unidad de gestión pero ese personal es o sea cuando la obligación de esta unidad es la que yo y el cóldex digo voy a delegar a Pepito para que atienda este negocio si estamos usando el mismo o es las personas que se requieren por parte de convivienda ser contratadas para la ejecución del contrato ahí tenemos perdón ahí tenemos que hacer una observación una precisión se trata de 1.8.5 otras obligaciones a cargo de la fiduciaria constituir una unidad de gestión que será financiada con cargo a la comisión fiduciaria con la cual deberá cumplir la totalidad de las obligaciones descritas en el contrato de fiduciaria ya revisamos las obligaciones contractuales de la fiduciaria esta unidad de gestión y es enteramente el personal que deberá disponer la fiduciaria para cumplir sus obligaciones contractuales seguramente el señor director en la anterior audiencia que no participé aludiría a un grupo de trabajo que probablemente le pudo haber denominado unidad de gestión pero para evitar equívocos claramente no podríamos denominar si fuera un personal contratado para cumplir otro tipo de funciones como una unidad de gestión porque claramente nos podríamos distorsionar y eso es entonces digamos que el tema de la unidad de gestión que está descrita en la viñeta 1 del numeral 1.8.5 alude exclusivamente a la unidad de gestión que va con cargo de los recursos de la fiduciaria de la comisión fiduciaria y que es el personal que dispondrá para ejecutar las obligaciones contractuales y descartamos completamente y de hecho sería un punto a tener en cuenta dentro del aspecto documental para la aclaración de que el resto de personal que se contrate pues será a través de contratos de prestación de servicios y va como de acuerdo a la necesidad que se plantee por el órgano competente pero será de otra manera o sea no podrá confundirse con unidad de gestión pero fíjate como es eso precisamente por eso es que es importante aclarar y por eso es importante ser audiencias y por eso es que es importante que por escrito yo ahí sonaría que efectivamente el personal que asigne la oficina a la administración de negocios con dedicación permanente no es posible por ejemplo así se precisa y se va a modificar por escrito porque la unidad de gestión para todas las entidades es contratar a una persona de dedicación del 100% correcto esto será un tema entonces que lo dejamos por escrito dentro de ahí yo tengo otro que me gustaría que me haga por escrito que tiene que ver con la presentación de la puerta número 12 que tiene que ver con los indicadores que no encierro hay digamos que hay un tema que tiene que ver con el RUC pero no hay que ver aquí si numeración de indicadores que no encierro que tienen que ver con los indicadores que no encierro también el referente verá por lo que lo que propone es RUC con información de capacidad financiera por el saber corte que tenemos que ver en el estado si ah oye eso no es posible si todavía no es por la fecha de abril nosotros lo revisamos claramente revisamos esa fecha de corte y la autónoma canadra de tener ahí voy a hacer una claridad inicialmente cuando pedíamos estado financiero pues si fuimos un sondeo con las entidades y las entidades sondeadas que tenían información sin embargo revisando el decreto y el tema de todos los titulares consideramos que si deben pedir 2017 entonces ahí vamos a ir dentro de las claridades que vamos a hacer corte en el 2017 es importante porque pues además rápidamente a hoy creo que no hemos hecho asamblea de accionistas ni una financiera con lo cual los estados financieros del 2018 no están aprobados alguna de las lucianes de que esa pregunta ayer la revisamos y tenemos esa respuesta para hoy listo perfecto el 31 de diciembre 2017 esa la tenemos todos yo pues sí que tocar para las preguntas acá que traigo 10 preguntas para la red sí se puede radicar por correspondencia normal pero parte de las la idea es que no como como Marcelo lo mencionó que queden despejadas o sea si hay alguna de esas 10 que hacen falta ser respondidas o que no han sido respondidas pues sería bueno como revisarlas o si ya fueron respondidas pues para no pues correte la briga como en el tema pero las que son muy jurídicas no pero las jurídicas también valen no solamente las financieras si valen las jurídicas por supuesto son largas pero bueno o sea pues si quieres yo termino con las mías que ya ya terminan pues ya casi ya casi y ya las mías ya son súper sencillas porque ya son ratificaciones de cosas una pregunta es en la certificación de parafiscal y del revisor fiscal ¿sí? esa certificación debe tener una fecha específica te pregunto ¿por qué? porque hay dicen que se deben acreditar el cumplimiento de las obligaciones para la seguridad social en los últimos 6 meses a la fecha de presentación ninguna revisoría fiscal te va a entregar una certificación el mismo 6 de marzo pues porque ellos tienen unos trámites internos y tatatá entonces la pregunta es o sea inclusive en los otros procesos nosotros y nosotros yo la aburadora hemos presentado con 2-3 días de anticipación a la fecha de cierre ¿sí? ¿está correcto nuestra interpretación o podría ser el 28 de febrero? no sé digamos que esa es la inquietud que tenemos porque si somos exégetas y vamos a como te dice la invitación dice se debe acreditar que se ha cumplido con los parafiscales de los 6 meses anteriores a la fecha de presentación pues la fecha de presentación es 6 de marzo y si tú me dices ¿me necesitas una certificación en el 6 de marzo? te voy a decir es físicamente imposible no, sin supuesto ¿puede ser el 28 de febrero? pues no igual como se ha cumplido el tiempo estaríamos hablando de 5 días antes de la fecha de presentación lo que pasa es que los pagos lo hacen a la universidad de acuerdo con la fecha de corte con el número del dígito de publicación entonces las fechas son diferentes para los cortes pero es absolutamente válida oye entonces estaría bien si dijéramos que el último corte o tampoco les aplicamos no, pero son diversiones no, pero son diferentes fechas entonces hablamos del 5 días antes de la fecha de 5 días antes creo que hay una imprecisión porque en la póliza de cumplimiento cuando habla de póliza de cumplimiento dice a favor de entidades privadas creo que hay una equivocación y en la seriedad no dice la modalidad de póliza ¿sí? creemos pero lo sometemos a consideración de ustedes que debe ser una póliza para entidades estatales una póliza para entidades estatales tanto la de seriedad de la oferta como la de cumplimiento sí, correcto entidades estatales y obviamente sería a favor de cumplimiento sí, no digamos que el asegurado está claro pero la modalidad de póliza no es clara en la educación porque en la seriedad de la oferta no te dice nada y en la de cumplimiento te dice que es privada sí, claramente pues ahí es importante que esté en la acción para la compañía y una cosa que habíamos preguntado pero queremos que no lo ratifiquen es teniendo en cuenta pues la póliza entendemos se puede expedir por el valor tope de la comisión fiduciaria que ustedes han puesto independientemente que la cotización sea diferente sí, correcto bueno lo del RUB ya quedó claro que era importante ahí en ese indicador en el RUB se va a pegar algo porque es que me están viendo además por revisor fiscal pero digamos que eso demora en el interior de la policía de la policía de la policía y si quisiera pedir respetuosamente como es el RUB y ya está previamente avalado por revisor fiscal pero además avalado por la cámara de comercios para que piden por revisor fiscal esa era una pregunta la siguiente pregunta que yo iba a hacer nosotros entendemos que es representante legal y o revisor fiscal es decir ese y o podría ser cualquiera de los dos ese cuadro entonces es como ratificar que puede ser solo con representante legal y lo que ustedes entiendo que quieren es que les hagamos un resumen de lo que dice el RUB correcto bueno en el tema de la experiencia esto simplemente lo entendemos así pero sería un tema de ratificación y es que los contratos que piden pueden estar vigentes porque no diferencian terminados o vigentes entendemos que puede ser cualquiera de las dos y el monto de los recursos que exigen es la sumatoria de los sim la sumatoria esta que también la habíamos hecho en otra oportunidad pero quisiéramos que se ratificara en las certificaciones de administración de portafolios cuando ustedes hablan de eficiencia de administración de portafolios entendemos que es la misma calidad en la administración de portafolios porque particularmente nuestra calificadora textualmente la emite como calidad de la administración de portafolios o sea digamos que sea comparable que sea normal y creería que si no va a haber fondos de inversión colectiva eliminar ese requisito dentro de los documentos exigibles en la certificación de la fiducia en la que acredite que el proponente de la fiducia en la que acredite que la fiducia había proponente o por lo menos una de las fiduciarias proponentes cuentan con un fondo de inversión colectivo que cumple con cada trata que si no va a haber pero si no va a haber ¿qué? pero no yo no tengo claro pero si puede haber o no si puede haber pero pues después de la donación del negocio inicialmente el directorio ha contestado no va a haber pero puede ser no pero mentira si es por documental sean tramposos o sea si es por el papel quitémoslo porque si no va a haber y después miramos si hay pero pues eso es un criterio este aspecto es un aspecto sustancial yo para poder eliminar la invitación a la puerta me debo devolver a comité de contratación entonces es mejor que quede abriendo la posibilidad y pues digamos si se aplica o no se aplica más bien que quede como un aspecto que puede llegar a ocurrir que eventualmente pero que bueno ya terminé con esta en los criterios de desempate se cita un link que no es porque en los criterios de desempate dice que debe ser de acuerdo con el boletín de prensa del boletín el último reporte trimestral de prensa de la superintermisa financiera disponible en el sitio web dos puntos y el sitio web es Fitch Ratings entonces quisiéramos que se precisara y de pronto de ser posible por instinto cuál es el sitio web yo igual lo busqué ayer y lo encontré pero para claridad de todos los los oferentes pues que se precisara y cuál es el sitio web porque el que está aquí es el de Fitch Ratings pero está ahí está en Fortaleza no pero si tú ves 2.2 criterios de desempate en el evento que se selecciona diferente que se come en el desgrado los retiros públicos porque cuando la web disculpe hay algún comentario yo no estoy de acuerdo con la manera como se desempata en serio insisto que hasta lo estoy mirando cosas pero pues a ver o sea cuando uno dice que desempata con un valor que hay en una página pues uno no está desempatando si hay empate ya gano el que tiene el mayor valor con todos los petos o sea en este caso no es una cosa tan otequiva porque está afirmando el tamaño estoy protestando es porque yo no soy el primero que aparece ahí entonces lo pensé yo lo pensé sí vale lo sugiero yo sé que no lo impongo pues claro lo díselo la basura es lo más justo si le pasaron todas las noticias pero eso tiene una explicación es el trasfondo y el trasfondo fue discutido en el comité de conservación para la jefe de control interno de la entidad y para el subdirector de finanzas y presupuestos de la entidad era importante garantizar la estaticia en el sector público de la entidad financiera ahí sí me expuso porque no domino eso es un tema que no quiero con la certificación que se da el tema no lo tengo claro porque no soy financiera pero digamos que sí fue una observación que nos pidieron mantener y fueron muy insistidos en que si llega a haber algún empate como una potencial causa pues para poderlo desempatar la importancia para la entidad era la experticia en el sector público es lo que sí pero tengo una duda la nuestra económica como está planteada acá es una oferta en salarios mínimos mensuales ¿cierto? sí o sea si la probabilidad de empate es realmente no es preciso y es en remota es súper remota no lo va a ver pero actualizamos 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 sí acá ya no hubo rangos o sea ya están ahogados a un solo nivel de operación sí correcto ¿listo? ¿listo? yo tengo que acabar adicionando todo el efecto de la oferta económica de lo que está en la audiencia para el estudio de mercado en este momento ¿definitivamente los gastos bancarios sí son con cargo a los recursos administrados? sí uy eso en costos de gastos tiene que haberse sí así se ha entendido no pero un momento ¿a todo costo? no ¿a todo costo? ¿a todo costo no? acá lo que quieren son los gastos bancarios puede preguntarlo ya gastos bancarios los gastos bancarios están con cargo al patrimonio a los recursos del patrimonio también a los recursos del patrimonio o sea no están dentro de la comisión para aceptarlo no al igual que esos gastos los de los recursos que hablamos ¿listo? ¿y los gastos de las garantías que los policiales? bueno llevamos una hora cero dos minutos entonces vamos a hacer vamos a hacer cierre de la audiencia pública celebrada hoy primero de marzo de 2019 participaron la fiduciaria Bogotá fiduciaria al área funcionarios del ministerio de bienes especialmente de la dirección del sistema habitacional de la dirección de inversiones y por parte de las fiduciarias está Fido Popular Fido Goldes Alianza Fiduciaria BBVA tenemos Colpatria Fiduciaria faltan una firma ok perfecto entonces fiduciaria no aquí llegamos fiduciaria Occidente y fiduciaria previsora por favor llenamos la diligencia agradecemos completamente la participación de cada uno de ustedes no solamente garantizamos la publicación en el medio audiovisual en el link que está consagrado dentro de la invitación a ofertar sino que adicionalmente acordamos unos puntos específicos que serán publicados de manera escrita en el link donde pueden digamos que tendrán el insumo necesario para sus comités internamente para que cumplen la satisfacción por los requisitos de evaluación de esta entidad estamos inmensamente agradecidos por ustedes pero no me da mucho la prueba y sabes que creo que también habría que dejar por escrito ya como último esta cosa de los gastos bancarios muchísimas gracias muchas gracias gracias